¡Suscríbete! Se hace tarde, así que vuelvan a casa. Asegúrense de apagar el aire acondicionado al dormir. ¡Gracias por todo! Sí, todos trabajaron duro. Bien, entonces... Esto es bastante. Hacer una revisión por lotes no servirá. Parece que estos datos tienen algún error. Los datos enviados hace dos días también deben tener errores. ¡Muramata! ¡Muramata! ¿Eh? ¿Kaijin? ¿Qué haces aquí? La persona que siempre me cuida está trabajando duro y acortando sus horas de sueño. ¿Acaso no sería lo correcto tratar de ayudarla? Gra... Gracias. Entonces, deberías ir a comprar algo de comida. Ya lo hice. Y un refresco. También lo hice. Y también una gelatina de limón. ¡Ya la compré! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Esto será suficiente? ¡Déjame consentirte lo mejor que pueda! No quisiera incomodarte. Muramata, tú... Eres la persona que más respeto en esta empresa. Pero... También soy tu novio, así que... Bueno... ¿Qué tal si... Me das... Un abrazo? ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Esto es vergonzoso! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ya soy mayor para esto! ¡Deja de decir tonterías! Muramata... Me encanta lo genial que puede ser. Pero eso solo es una parte de ti. Así que, por favor, no cargues con todo. Sabes que también puedes confiar en nosotros. Ella siempre trabaja mucho. ¡Qué molesta! Nos hace quedar como si no hiciéramos lo suficiente. Se cree muy importante para ser solo una mujer. ¿Crees que llorando te salvarás? Al menos usa algo de maquillaje. ¿No deberías verte bien? ¿Crees que se excedió con el maquillaje hoy? ¿No está durmiendo demasiado? ¿Qué le pasó a su lengua? Es desagradable. ¡A mí no me asusta! Eh...Kaji, lo siento. Debo ir al baño. Eso no es cierto. ¿Acaso no te pedí que me dejaras consentirte? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Kaji! No es nada. Y no es solo a mí. A todos los demás también es sagradas. Bien. Hagamos el trabajo rápido y vámonos a casa. No quiero. Solo sigue abrazándome. Acaricia mi cabeza. Y también quítame los zapatos. Claro, claro. También quiero un beso. ¿Y el trabajo? No ibas a consentirme. Lo terminaremos pronto. Si me ayudas. ¿Quieres trabajar cuando estamos así? No. Trabajamos mucho. Si lo logramos. No lo hubiera logrado sin ti, Kaji. Y además, pude ver ese lado tuyo que nadie más conocía. ¡Ay! ¡Ni siquiera yo conocía ese lado de mí! Pero yo... Quiero mostrarte muchos más lados de mí. Claro. Amo cualquier lado de ti, Muramata. ¿Hm? 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 Por cierto... Aún no me cuentas por qué te partiste la lengua. ¿Eh? ¿Eso es un secreto?